El tigre se marcha Es un tigre lo que quiero repetir en esta página Un animal rayado que en mi mano estuvo El tigre de mi mano abierta, manso, resplandeciente, breve Sigiloso comía de las palabras, de las otras que llegaron del otro ventarrón Sé que no ha vuelto con la lluvia de esta noche Con este llover que desata los balcones No ha regresado el tigre por mi mano su casa No ha vuelto con el aroma de rosas y coraje No, no ha vuelto el tigre ¿Para qué afilar estas tijeras? Tuve al tigre un día en mi vida Lo estoy diciendo con tristeza Hacía jirones el aire de mi aliento En mi mano izquierda lo guardaba En mi pecho envejeció de pronto En la palma de mi mano, desde su quietud amarilla Miró las mañanas de mi voz Mi silencio fue su ruina Debía yo cantar para que sus rayas de fuego Aparecieran como por cualquier selva Hablaba yo con su tristeza de tigre a solas Era infinita su mirada cuando su llanto humedecía mis dedos Y no ha vuelto el tigre Pero tengo fe que un día vuelva con este imán Que para sus metales fue la memoria mía entre tantos algodones Bebió de mis lágrimas, de mi desolación comía Era prudente su andar cuando buscaba salida por las puertas De la noche hacia la luz Yo permanecí despierto bajo su propio insomnio Era la noche y sus estrellas nuestro territorio Nuestro mar y la oscuridad por única linterna Hermoso mi tigre, feroz cuando el amor y las sábanas Bien recuerdo Frente a sus ojos vi el silencio Su frágil sueño vigilé para no morir ninguno de los dos Para no hundir las palabras en la carne Si mi voz callaba era su desgracia Si mi canto se erigía su más alta fortuna Convicto y carcelero fuimos uno del otro Según el aire y nuestro furtivo intercambio de sangre No ha vuelto mi tigre, mi amado asesino, mi carnicero, mi feroz vigía, mi terrón de rabia No, no ha vuelto Así lo nombré por amor y no porque fuera cierto A él le gustaba oír mis relatos de gacelas caídas En la íntima selva de su historia en otras arboledas Alegre rugía en estruendos de risa Si le contaba cuántos animales temblaron Ante la simple llegada suya en la pradera Lo vi llorar con solo enumerar las muertes Agarras de su furia por cuidar de mí La mía, mi dedo pulgar por gratitud En mis relatos no era un tigre cualquiera No era un felino inválido por la poesía, no Era el tigre de nuestro añorado sueño Aquí está mi brevísimo tigre, podría decir y mentir Aquí va por mi piel como un barco de guerra Pero no está Y no ha de llegar Aunque pase el alba por encima de mi arboleda triste No ha de llegar Ni siquiera en el frugal granizo De la luz que vuela sobre mi cabeza Ondeando como el mar En la memoria Es un tigre Aunque flaco Parecido A un dios pequeño Con las uñas de oro Para borrar de mi piel Las huellas que guardo de otras garras Es a veces de papel Y por la tinta asoma Come de mí Se alivia conmigo En su mirada florece un cardo de agradecimiento Otras veces Llega verde Y con el verano lo confundo Con una rosa parece ser Cuando sobre su epicentro gira Luego Se desliza al vacío Para dejar su recuerdo Reverberando en la sabana De mis manos Vuelve Y es palabras Regresa por donde le digo Por donde suena mejor con su amarillo Por los caminos más secretos de mi respiración Con el aire vuelve Pero hoy El viento trajo un brío Y cobró Deudas Con las pasadas hojas Del viejo otoño en el cuaderno No ha venido el tigre Y ya estoy ebrio con el alcohol de la melancolía Bebo en su nombre Levanto mi copa Porque no ha vuelto mi tigre Mi escama de selva Mi barco salvaje Mi soberano Quiero repetir su lengua Quiero traerlo otra vez Al manglar de mis caricias Un tigre busco Uno Que nadie vio Cuando rodaba sobre la pradera de mi alma Un grácil tigre Un tigre rey Mucho más rey que todos los demás Que huyeron con las palabras y la lluvia Para él La tormenta Es un árbol más Vino la pasada noche mi tigre A mi diestra llegó En la ventisca de mi canto Se fue haciendo presente Amarillo Verde casi De tan amarillo Luz Luz Azul De tan rojo mi tigre Con el corazón encenizado Con la cola ondeando En la derrota Vino mi tigre Más arrugado Papel Más arrugado De papel Que de palabras En una página derrotada Y en blanco Pensé Es una página derrotada Pensé Pero era el tigre Ondeaba en la oscuridad Como el zig zag Del fósforo derramado Sobre el viento De mi amor marchito Hasta ese día final Volvió Y aunque se marcha Es canto Ha vuelto Como la frase que faltaba Para decir la verdad completa Lo miré Como la síntesis De la selva personal Como el oleaje Que se levanta Contra los muros de la tarde Y echa abajo Las metálicas puertas Del silencio Está detrás de esta página Mirando Con su arcabús Y su camisa de sangre Me mira desde su espada escondida Es un herido de muerte Un animal que no deja de llover Sobre los ladrillos De la memoria Siento su mirar Amoratado Más allá de las paredes De esta página Mientras busco Escribir Una carta de amor Una tristeza